Esta cita se graba el corrido de Jaime Zapata, el oficial de la ICE que murió en las carreteras de San Luis Potosí, más o menos de aquí. Jaway 57, te canto este corrido, con tristeza y dolor, por lo que ha sucedido. Dos estadounidenses, salieron de la capital, con rumbo a Monterrey, como solía suceder, pero no se imaginaban, que en San Luis los iban a detener. Jaime Zapata, su nombre, y Adila, su acompañante, dos agentes especiales, de las fuerzas americanas. Fueron víctimas de un alcance, por sicarios de la mafia. Traían suburbán brindada, y fracas diplomáticas, pero eso no les importó, la orden ya estaba dada. En el tramo San Luis, y Santa María del Río, hay donde fue, donde ocurrieron los hechos. Ahora el gobierno americano, exige que se aclaren los hechos, y no las relaciones se terminarán, por este terrible suceso. Vuela, vuela, palomita, hasta mi brosvil querido, donde se encuentra descansando, uno vive al caído.